La sala, Saga, está en las calles del centro de la ciudad, tiene detalles de lo que ha ocurrido ahí. Daniela, contigo, buenos días. Fernando, Evelyn, muy buenos días. Así es, estamos en pleno centro de Lima, cuadra 14 de la avenida Alfonso Ugarte, donde ha ocurrido un crimen. Una persona, un hombre, ha perdido la vida por impacto de bala en plena avenida Alfonso Ugarte. En estos momentos está la división de emergencia en este lugar. Es un crimen que ha ocurrido aproximadamente a las 5 de la mañana y pues hay una persona que está retenida. Según la policía, sospechoso de haber perpetrado el disparo que le quitó la vida a este hombre. Todavía se desconocen las causas del por qué esta persona habría disparado. Esto está en investigación, es una noticia en desarrollo. Todavía no se tiene tampoco la identidad que haya proporcionado la policía a esta persona que se encuentra retenida ni quien ha perdido la vida. Sin embargo, pues están a la espera de la llegada del Ministerio Público, de los peritos de criminalística. Y es importante resaltar la ubicación, Fernando, Evelyn, amigos televidentes, porque estamos en pleno cruce de la avenida España con Alfonso Ugarte. A pocos metros de la estación del Metropolitano, de la estación España, que ya a las 5, 5 y media de la mañana ya está funcionando y muy cerca a la sede de la comisaría de Alfonso Ugarte, de la Dirincri y de la prefectura. Una zona con gran cantidad de efectivos policiales, como lo podemos ver justamente en imágenes. Quienes están aquí reunidos, viendo y verificando las investigaciones que se están llevando a cabo. Como pueden ver, hay una persona que está detenida adentro de este vehículo. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que habría pasado. Las cámaras de seguridad van a ser claves para esclarecer estos hechos. Vemos que hay varios hospedajes y negocios por este lugar que cuentan con este tipo de cámaras de videovigilancia. Así que ya está en manos de la policía esta investigación.